He dicho a mis amigos que nos quedemos y vamos a salir a los 12, pero les dije que quedemos un poco más y así podría hablar con gente que hace mucho tiempo que no les veía. Con Chemano, con Iván, con Boros, gente que ha estado en mi etapa en Valencia y es siempre agradable. Es un equipo que cuando llegué he aprendido a gustar del Valencia y hoy en día puede decir que el Valencia es mi equipo, España es mi equipo. Con esta pandemia llevo dos años sin ir a Valencia, pero creo que en breve iré. Yo de los partidos que he visto, he visto que ha habido una progresión muy buena de su parte, que ha mejorado en muchos aspectos, pero eso también tiene mucho que ver con el trabajo que haces, que ha salido de una liga no tan fuerte como la española. Entonces creo que le ha costado un poco al principio, pero creo que ahora está viviendo un buen momento y creo que es un jugador que puede tener mucho más aún para dar, respondiendo muy bien. Guedes ha tenido la mala suerte también de las lesiones, que me han ayudado mucho. Es un jugador que puede hacer la diferencia, que es joven, que puede aportar mucho y creo que el Valencia ha notado un poco también este año la falta de Guedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!